muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy nos encontramos de vuelta en un mundo survival bueno es un mundo creativo a ver déjame arreglo esta web opciones campo visual normal gracias pero normal joder ahí está ok ok el día de hoy les vengo a les vengo pues lo que viene siendo a ofrecer a vender no se crean lo pueden descargar la descripción es un modo que te cambia las partículas a modo rainbow y antes de empezar el vídeo porque yo sé que más de uno al igual que en el vídeo anterior me va a preguntar cómo pusiste los bloques en color rainbow o sea estos de aquí como lo como hice para ponerlo hacia el bordecito y que esta cosa el armador no que puse esto y de toda esa web si te interesa compañero dale clic arriba a la derecha ahí te va a salir una notificación y ya está ahora sí vamos a lo que venimos venimos a lo que vamos el mod es sobre las partículas este modo tiene un comando llamado así croma particles tal cual como se ve en la pantalla así lo pones en tu minecraft y funciona ok esto es la única configuración que tiene la única no hay más más cosas aquí es si quieres que el croma o sea si el rainbow vaya rápido sea nivel dios o quieres que vaya súper lento y vamos a ponerlo en un nivel medio nivel medio pues por aquí no 500 ahí está perfecto pero pues para eso tenemos que comernos algo no una manzanita normalita no la comemos y particulares mira como ven están saliendo así como que colores todas las cosas así sí 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 prestan atención pues está cambiando colores no y mira si ponemos por ejemplo esta parte si yo pongo creativo mejor a ver gamemode 0 no gamemode 1 ahí está si ponemos en creativo y lanzamos pociones a lo loco vean lo que pasa madre mía la fiesta que se está montando aquí cubo bueno ya también con pociones sirve con manzanas con lo que quieras y te quieres comer una proteja me quito las partículas ahí está y ahora me toma una poción de mano así como esta y porque no se la toma es que estoy en creativo que menso pero no lo tomamos y por partículas que que me tomé carajo parte parte tiempo tiempo corte 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 gamemode 1 0 no gamemode 1 ahí está no tomamos una posición normalita verde que me tomo de velocidad no hay una velocidad por aquí bebible esto veneno o no velocidad está aquí si me la tomo apete a mi modo de 0 ahí está me la voy a tomar pon partículas rainbow ahora sí vamos a ver lo que viene siendo la velocidad mira vamos a ponernos aquí para que se vea como que un poquito más cerca ponemos el comando el comando que se llama que se llama chroma particles mira aquí aquí se alcanza a ver un cuadrito no aquí se alcanza a ver si lo ponemos slow pues el movimiento hace así como que un lentito pero eso no le quita lo épico eso no le quita lo épico pero si lo pones en fast va a ser una locura pero tan intensa que se va a ver blanco miren se ve blanco o sea what the fuck no mira vamos a poner un poquito más por acá por aquí o sea esto es una fiesta sabes aquí aquí esto ya se ve shidote mira pum 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 mira déjame pongo unas pociones es what no no cual está está aquí plato no en creativo joder cubo te estás todo menso verdad en modo uno así y luego y está loca y está lo que mira aquí aquí miren miren con las partículas no no quiero hacer algo quiero hacer algo así vamos a ponerlo y ahora rápido el comando agarrapeo el comando madre mía espérate ahí lo tengo listo una dos y tres ahí está ven o sea la fiesta loca y luego vamos a ponerlo lento así lentito lentito yo creo que lo mejor es ponerlo hacia el centro y ya está o sea se ve shido y no está así como que a mugre locura sabes porque si lo pones acá madre mía la epilepsia que te da pero bueno si quieres tener epilepsia este es el mod recomendado este es el mod perfecto para tener epilepsia así que nada chicos esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy recuerda deja tu like deja tu comentario y pues nada yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente vídeo un gran saludo y hasta luego si te gustan este tipo de vídeos de modos y toda esta wea y divertirte pasar el rato shido suscríbete a mi canal que va a gustar y así que nada yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!